A solas habituaba a caminar y me sentía tan mal Solo mi vida debes resolver y si sabes que hacer Hasta aquí Tú llegaste a mí, me guiaste con tu amor Hasta aquí Tú llegaste a mí, mi vida puedo compartir Tú llegaste a mí, me guiaste con tu amor Hasta aquí Se un cliente miera de la 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 fiesta Tú llegaste a mí, me guiaste con tu amor Listo 거예요 Por ti De noche mamá deseaba tener Alguien que me sea fiel Alguien que mime y caliente Mi piel feliz me dentro de él Hasta que Tú llegaste a mí Fundiéndome con tu voz Hasta que Tú llegaste a mí Llenándome de tu amor Y el salto es todo en mí Todo el rey le doy Yo por ti Aquí quiere vivir Esto es todo en mí Todo por ti Y el salto es todo en mí Todo el rey le doy Yo por ti Aquí quiere vivir Esto es todo en mí Todo por ti Y es todo por ti Y es todo por ti Mi sueño es mi realidad Y no hay nada En el mundo donde habrá Que no haga por ti Venirte por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!